Ay mi madre, Juno Colón para Lucha Libre Online. Entrevistar personas con talento, uno de los favoritos del público en WWC. Una persona con experiencia, ocho años en la lucha libre y es joven, Bull Andon. Muchas gracias nuevamente a Lucha Libre Online, a ti Juno otra vez por otra entrevista y estamos aquí para contestar. El 2022 llegaste muy bien, la fanaticada demostrando el afecto, el cariño, tú demostrando a la fanaticada que tú respiras Lucha Libre. Así mismo es, 23 años, ocho años de experiencia, el 2022 fue el gran debut de Bull Anthony en la Universidad de la Lucha Libre, Capital Sports Promotion, WWC, como ustedes la quieran conocer. Y yo vine aquí para quedarme. Y el próximo evento de Euphoria en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, boleto de etiquetera pronto, así que los espero por allá. Y estamos aquí el 2023 en mi año, junto con el apoyo de todos ustedes, de corazón los amo y estamos aquí para ustedes. Así que ya saben familia, lleven a sus niños, un querendón de la familia, los niños locos con él y la fanaticada de Puerto Rico. Así que ya saben, Bull Anthony y Juno Colón para Lucha Libre Online. ¡Gracias!